Tauro de mi vida, Tauro de mi corazón, sacamos una carta en el día de hoy y es el caballero de basto. No te comprometas a lo que no puedas cumplir. Mira que te lo está diciendo esta carta muy claro. Yo no sé si es que vas a necesitar ayuda para salir de una deuda, estás muy desesperado por algo de dinero o igualmente no has conseguido como el empleo, ¿no? Bueno, ahora sí va a haber como una firma de contrato muy oportuno. Logras tu meta, logras las nuevas situaciones económicas y posiblemente puedas ser también como una iniciación de negocio propio, ¿no? Yo creo que estás iniciando mucha perspectiva o cosas pendientes que dejaste así como en el pasado, no lo habías como removido y ahora sí las cosas van a ser mucho mejor para ti. Experiencias religiosas, experiencias espirituales, tienes que tener mucho cuidado con las decisiones que tome por excluirte en algún tipo de religión o secta. Entonces sí hay que tener mucho cuidado y específicamente con quién lo hace. Recuerda que hay gente que te pone la mano y te ayuda, pero hay gente que te pone la mano y te puede hasta destruir, ¿no? Entonces es cuestión energética también buscar a la persona adecuada para que te haga lo que tú necesites, ¿no? Así que vamos a hacerlo. Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior. ¡Gracias!